muy buenas familia como estáis bueno pues como veis traemos otras tres replicas de maquita y bueno hoy he traído algo inusual que es un taladro sin percutor lo que es el taladro fijo pero en este caso lo he traído porque siempre y por ejemplo los que montan aire acondicionado cuando hacen conductos metálicos y ese tipo de reparaciones saben que este taladro va de la mano de una remachadora en muchos oficios entonces este taladro se usaría en ese caso con broca de metal para hacer los agujeros y con la remachadora ponerlo ahora vais a ver esta remachadora cómo funciona que es una bestialidad no me imaginaba que iba a tener el poder que tiene ni tampoco que el trabajo lo iba a hacer sola porque prácticamente solo hay que apretar el botoncito lo sueltas y ella ya hace su trabajo completo y además que lo hace de maravilla y luego por otro lado he traído este taladro percutor que es por ejemplo yo el que aconsejo siempre para si tenéis que tener un taladro en la casa si necesitáis un taladro solo para hacer bricolaje en la casa lo mejor uno completo que lleve percutor y que nos haga todas las funciones de atornillado para brocas para hacer taladros lo que necesites lo puedes hacer con este taladro y además de estos tres pues también no sé si os acordaréis que hablamos del cargador de baterías pequeños para las baterías de maquita el que vamos a meter en el maletín de la sierra sable que como veis aquí pues nos coge perfectamente en el hueco que habíamos hablado cuando hicimos el vídeo de esta máquina veis ahí podéis llevar el cargador las dos baterías con vuestra sierra de sable e incluso este cargador pues fijaos lo que ocupa no ocupa nada trabaja bien es un poco más lento que éste es normal creo que era de una amperio hora efectivamente ocupa muy poquito sitio como estáis viendo aquí como veis encajamos la batería y ya directamente el cargador lo enchufamos por aquí detrás y ya lo conectamos a la red estamos cargando la batería en fin vamos a pasar a ver las máquinas os explico un poco de una en una las características que tiene cada una y como no vamos a probarla y ya veréis la remachadora como va a dejar impresionado vamos a verla bueno vamos a empezar en primer lugar con el percutor que según las características que pone en la página web que yo creo que han exagerado un poco pone que tiene 350 newton metro que eso ni de casualidad no no puede ser tanto es imposible sí que lleva las tres funciones tanto percutor y atornillador que lo podemos manejar con la ruleta típica como siempre y luego lleva 21 par de torque en el que podemos ir como sabéis manejando el torque que necesitamos en cada momento y que el propio embrague que lleva actúe cuando llegue a ese torque y bueno y podamos hacer el trabajo perfectamente lleva el bloqueo de hasta 13 milímetros metálico eso es algo bastante bueno ya sabéis que a mí siempre me gustan los bloqueos metálicos porque los de plástico empezamos a trabajar con ellos a atornillar a meterlos en sitios raros y empiezan a desgastarse el plástico rápidamente y luego se queda que al poco tiempo hay que empezar a cambiar el brocal como todo este tipo de taladro regula desde el botón de accionado si le apretáis poco va a ir a pocas revoluciones y según lo que vayáis dándole pues va acelerando más y más y más como veis lleva una luz led también para alumbrar el trabajo su botoncito de giro a derecha y izquierda y dos velocidades la rápida y la lenta para según qué trabajo vamos a realizar puede usar uno al otro viene también con este asa que como veis se puede quitar muy fácilmente y muy rápido la verdad que este tipo de esa es el primero que tengo con este tipo de asa y me ha gustado bastante porque se pone en un momento sabéis que los otros que llevan el aro tienes que apretarlo un montón luego fallan mucho una vez que lo hemos usado bastante como sabéis casi ni apretan ya y este sin embargo lleva una holgura de hasta tres milímetros son dos piezas que van con rosca y simplemente giramos un poquito y ya como veis lo sacamos y lo volvemos a colocar rápidamente y la verdad que yo creo que el taladro ahora lo vamos a probar vamos a trabajar con brocas en hormigón y vamos a hacer algo en madera también a ver qué tal le tira la madera con brocas gordas de esas de pala se va a probarlo ahí castigando un poco que apretándole que haga fuerza y a ver cómo trabaja hay que ver a ver poniéndolo al rojo vivo hasta donde tiene fuerza para taladrar y así vemos un poco la fortaleza que tiene y bueno ahora vamos a pasar al atornillador portabrocas de 13 también de este poco hay que decir en comparación con aquel pues lo único más o menos es lo mismo pero que no lleva percutor estos taladros que no llevan percutor suelen trabajar un poco más de revoluciones también lleva sus paredes porque para si estamos atornillando tornillos en madera por ejemplo que no se nos pasen y podamos traspasar la madera pero ya digo que normalmente este tipo de taladro lo lleva la gente que trabaja el metal sobre todo para el tema de remaches hacer agujeritos en metal para la broca yo ya os digo que lo que más he visto usar esto hablando profesionalmente en el tema de la instalación de aire acondicionado metálicas que tienen que poner mucho remache hacer mucho taladro y entonces llevan una remachadora y un taladrito de estos pequeños muy manejable si cogemos el otro fijaos la diferencia que hay y la verdad que eso se nota porque si no vaya a usar como percutor que no se haya sido o ya tenéis un percutor y queréis lo que es un taladro no solamente yo sí que aconsejo este porque esto no pesa nada a mí me encantan los taladros chiquitines los pequeños y te dejan más juego para trabajar pesa muy poquito si estás trabajando todo el día el brazo te lo va a agradecer cuando termine la jornada y la verdad que hace un papelón de miedo porque cualquier cosa que sean brocas para taladrar en madera para poner tornillos te lo va a hacer perfectamente y sin llevar ese plus de peso que llevamos con el percutor motor bradlet también cabezal metálico hasta 13 milímetros igual que lleva el otro taladro el percutor si lo ponemos en el torque más bajo son 23 newton y llega en el torque más alto hasta los 50 newton y luego en la velocidad más rápida llega hasta 4000 revoluciones estos suelen tener un pelín más de revoluciones que los percutores un percutor suele andar sobre las 2400 2600 revoluciones y estos que no llevan percutor pues normal que van a trabajar un poco más rápido de todas maneras también llevamos velocidad para cambiar como lo escucháis ya escucháis que es un poquito más nervioso que el otro y por el sonido ya veis que alcanza más revoluciones que el percutor también como es normal su giro a izquierda y a derecha también lleva una luz led de trabajo como podéis ver ahí y el mango al ser tan chiquitín por mucho más ergonómico y con su goma para que no se nos resbale y bueno ya por fin pasamos a la remachadora esto bueno yo esto realmente no es que lo use mucho pero bueno lo he traído para que la veáis seguramente a la mayoría de vosotros no es una máquina que os pueda hacer falta pero igual si cabéis 2 3 5 10 no sé que estáis trabajando el aluminio o el metal como he dicho en conductos de aire acondicionado y esas cosas que se usa muchísimo una máquina de ésta y a lo mejor nos viene bien si lo hacemos con una remachadora manual tela marinera el trabajo que tiene eso y ahora vais a ver cómo pone esto remache nos viene por supuesto con su llave y otras dos bocas como trae cualquier remachadora manual para remache desde 2 hasta 5 milímetros tiene 140 newton de par de torques aquí casi a lo mejor me la jugaría porque yo he puesto remache y he usado unos remaches que ahora vaya a ver súper largo y bueno salen disparados salen disparados tienen muchísima fuerza no sé si llegará exactamente a 140 pero si no tiene que andar muy cerca porque la verdad que tiene una fuerza enorme también lleva motor brales lo que en otra máquina el botón para girar a la izquierda derecha aquí es para trabajar manual o en automático si lo ponemos le apretamos de este lado trabaja en manual si suelta la máquina se para vale y va a estar hasta que termine de meter el remache lo va a estar ahí empujando si lo ponemos en automático mirar lo que hace yo solamente le voy a apretar el gatillo y lo voy a soltar y veréis cómo hace el trabajo completo hace su trabajo hacia delante para poner el remache y luego vuelve sola hacia atrás ya veréis veis como ella sola ha girado hacia un sentido ha apretado ha hecho la función de poner remache y luego vuelve a su sitio de esta manera se pone muchísimos remaches porque en el momento que termina le vuelve a meter otro remache lo mete en su agujero le toca el botón ella sola te lo va poniendo y te va a ahorrar un montón de trabajo de ponerlo así en automático ponerlo manual llega hasta 1600 revoluciones que ya os digo yo que sobra y en la función superior que en las otras máquinas es velocidad más larga o velocidad más corta aquí lo que hace es que te hace el trayecto un poquito más largo si son los remaches de púa un poco más larga o si lo dejas atrás te lo hace de menos recorrido si estáis poniendo remaches chiquitines el máximo recorrido que tiene sí que es verdad que son dos centímetros pero yo he probado a colocar remaches de tres centímetros y medio y lo ha puesto claro que con el recorrido de dos centímetros de retraerlo ya es más que suficiente para poner un remache aunque sea de tres centímetros y medio de largo algo que tiene en su contra que es un poquito pesada le he puesto la batería nueva imperio ni más ni menos para que se sostenga de pie mirad que se queda casi balanceada en el momento que le toca ya se vuelca porque totalmente de esta puntera metálica esta parte que veis en color negro de acero y este último trozo de aluminio pero toda esta punta de aquí con el mecanismo que lleva dentro de la remachadora que sabe que una remachadora ya de por sí aunque sea pequeña pesa o aquí hay que juntarle el peso del propio taladro lleva su goma muy ergonómico muy finito ya veis que el agarre que tiene bastante bueno y bueno pues ya ha visto todo esto vamos a pasar a probarla y la analizamos un poquillo ahí a ver cómo trabaja y luego hablamos a ver qué tal va a parecer así que vamos a la prueba de fuego bueno pues tengo ahora mismo estos dos tipos de remaches este que es de 4 que es el más normalito que se pone siempre y estos que son de 5 y son de 3 centímetros y medio de largos que son los que os digo que ahora vamos a probar aquí también para que veáis como la remachadora aún este tipo de remaches los pone fácil rápido sin problemas vamos a hacer primero agujeros de 4 y de 5 mirad le he puesto al lo que era atornillado solamente le he puesto la broca de 4 vamos a probarlo haciendo dos o tres agujeros de 4 y al grande al percutado le he puesto la broca de 5 vamos a probar aquí también taladrando en el metal a ver qué tal trabaja bueno vamos a empezar con la broca de 4 vamos a hacer un par de agujeros a ver qué tal funciona estos taladros que no llevan percutor funcionan mucho más suaves son mucho más suaves y al llevar más revoluciones pues también se nota la alegría en el trabajo y mirad al ser motos brales escuchar el ruido que hace como da una sensación muy buena a mí me está dando una sensación buenísima de trabajo si lo hacemos en la marcha lenta le damos más revoluciones a tope ya sabéis que la broca de hierro en este caso así de hierro fino es mejor llevar más revoluciones pero bueno veis que así hasta le cuesta trabajo comer lo ponemos la rápida y taladramos no quiero darle mucho porque si no me quedo de boca delante del taladro ahora después lo vamos a probar en madera poniendo tornillos a ver la fuerza que tiene ahí y a ver si se defiende en esa función bueno vamos a hacer ahora vamos a poner en el atornillador bueno lo ponemos la posición de broca este es el grande ya y vamos a hacer un par de agujeros también de 5 para meter los remaches son más largos joder pues la verdad que ya está bien va bastante bien la verdad que me ha gustado me gusta como como funciona La suavidad de los motores Bradley Un motor sin escobillas Es deliciosa Creo que ya no tiene nada que hacer A esta altura un motor con escobillas Habiendo usado ya un Bradley Me parece que poco Poco camino lleva Bueno y ahora vamos a probar la remachadora Le he puesto la puntera pequeña Para los remaches estos De 4 No se si vamos a ver como lo pone A ver ¿Veis? Habéis visto en los remaches pequeños Por ejemplo tenemos que ponerlo En la larga para que se retraiga Ese poquito más que le falta Y pueda poner el remache bien puesto Ya habéis visto como lo ha partido En el momento que le he puesto Ese poquito de plus que lleva más Fijaos como lo ha puesto Vamos a poner otro En el otro agujero de 4 Para que veáis que lo hace de un tirón ya Le doy ¿Veis? Fantástico Y os saco otra vez la púa hacia afuera Para que ya la podamos sacar con la mano Y ahí veis como han quedado Los dos remaches puestos perfectamente Voy a cambiarle la puntera Para poner los remaches de 5 Estos son más largos Le va a costar más trabajo ponerlos Pero los voy a poner ya veréis Voy a cambiar la puntera y los ponemos La puntera es muy fácil Simplemente Como una remachadora normal Quitamos una Ponemos la que nos hace falta Así que tenéis que darle Para poder enroscarla Porque como se viene hacia adelante Vale Y ya en el momento que ha enroscado Pues ya con la llave La llevamos a su sitio Bueno ya la tenemos Ahora Vamos a poner los remaches de 3,5 Esto es un pedazo de remache Vamos a ver como lo coloca Lo voy a dejar en la larga No lo sé O bueno voy a probar en la corta primero En el tramo más corto Aunque creo que el remache Al ser más largo No creo que tenga suficiente Pero bueno Vamos a probarlo a ver No ¿Veis como le falta? Entonces lo cambiamos Y ahora lo debe reventar entero Pues no tampoco Sí ¿Veis como lo saca? Es que estos remaches Son muy largos Y esta pared muy fina Si fuera algo más grueso Sí que lo reventaba antes Por eso le he tenido que dar Dos o tres veces Porque estos remaches No son para usarlos Aquí en esto tan fino Pero bueno Vamos a poner otro Y bueno Lo vamos a tener que dar Dos o tres veces Lo voy a dejar ahí ¿Veis? Como al final lo parte Hay que darle dos veces Por eso Porque este remache Fijaros lo que hace con ellos Son de esos de flor Remaches de flor Que se abren Esto lo usaba yo Cuando montaba en el pladú Y por eso necesitan Mucho más recorrido Que un remache normal Voy a ver si tengo De los que no son de flor Que creo que este Este no es de flor Este es de tres centímetros Y vamos a ponerlo En el agujero que queda A ver cómo lo hacéis También casi casi Porque mirad Que poquito le ha faltado Casi casi Que lo ha dejado hecho A la primera Pero bueno Es eso Pared fina Y remache muy largo No es para esto Pero bueno Al final Pues lo pone Y bueno Fijaos como lo ha dejado puesto Han quedado duros Fuertes Ahí a la cara Bien puestos Y la verdad que El que tenga que poner Muchos remaches Al cabo del día Pues muy recomendable Porque si tiene que ponerlo A mano Fuá No veas Maquinón El bicho este Aquí he puesto El taquito este de madera Y bueno Esto es exagerado Voy a tirarle No creo que pueda Porque esto Para este tipo de taladro Es demasiado Es una broca Demasiado gorda Son 26 milímetros De broca Y realmente No creo que termine Va a empezar Podrá ir haciendo Algo de agujero O si lo llevamos suave Te lo hará entero Pero apretándole fuerte No creo que llegue Así que nada Vamos a Voy a ver si lo tengo puesto rápido Lo tengo puesto lento Vale Lo voy a dejar lento Y después le doy en rápido A ver como lo hace Bueno así es lento sí Porque Como va más despacio A menos revoluciones Y la potencia es la misma Pues ahí lo va a ir llevando Lo va a hacer despacio Pero ahí sí que lo va a hacer bien ¿Veis? Ahí lo obligo Y sí que va Vamos a ponerlo en la rápida A ver ahora Qué es lo que pasa Sin apretarle mucho Pues también la debe de hacer ¿No? Porque irá comiendo ahí Poco a poco Pero apretándole fuerte Yo creo que se atrancará Bueno O no ¿Eh? ¿Hestia? Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Tiene que ser Bueno, no lo voy a calentar más, ya habéis visto que casi ha metido la broca entera, no se frena, yo creía que se iba a frenar más, pero no, no, no se frena tanto, la verdad que funciona bastante bien, bueno, vamos a hacerlo con el otro y ahora después vamos a meter un tornillo de los largos, también con él, a ver cómo se porta. Bueno, vamos a ver este que dicen que lleva no sé cuántos newtons, un montón que me da, no sé qué hasta decirlo, pero bueno, lo ponemos en broca, a tope de torque, aquí está en la lenta, vamos a probar con la lenta, a ver cómo lo hace y después le metemos la rápida. Se nota, se nota, se nota, va haciendo el agujero muchísimo más rápido, va sacando más madera, más rápido y se nota, la verdad es que se nota. Vamos a ponerlo ahora en la rápida, a ver qué pasa. Se nota, se nota, eh. Ya habéis visto cómo muele, se nota un montón. Fijarse que trabaja a menos revoluciones, pero la potencia al ir más libre, al tener más potencia, pues la verdad es que lo ha hecho, pero muy rápido, ya lo habéis visto. Bueno, ahora voy a prepararlo, lo voy a poner en la puntera y vamos a meter un par de tornillos de esos de los largos de 15 centímetros, a ver qué tal se porta. Bueno, pues aquí he puesto el taco para meter el tornillo ahí de punta hacia adentro. Vamos a hacer estos tornillos, tengo dos tornillos, uno para cada taladro. Vamos a meterlo, esto tiene 15 centímetros de largo y bueno, aquí, no sé, voy a empezar lento, ¿vale? Voy a empezar con el en lento para encarar un poco el tornillo y ahora lo probaré en rápido y si veo que no puede, pues lo pondré en el lento otra vez. Vamos a encarar un poco el tornillo. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, en el lento supongo que va a ir sobrado. Bien, en el lento va a ir sobrado. Vamos a ponerlo rápido, a ver si puede en el rápido meterlo y ya si no, pues lo metemos en el lento. ¡Hostia! Pues lo ha metido. Lo ha metido enterético, ¿eh? ¡Joder! Mira, he echado humo, tiene que estar esto ardiendo al suelo. Bueno, pues vamos a probar el bestia. Si ha podido ese, este lo va a meter con el ojo cerrado. Vale, ya lo tenemos ahí encarado. Primero en lento. Bueno, este va a ir sobraísimo. Este ni se entera. No se lo oye el motor sufrir como el otro. El otro cuando ha empezado a meter, lo ha metido, pero al motor se le notaba que estaba ahí dando, haciendo todo lo que sabía. Pues. Este va sobradísimo, ¿eh? Mirad que ha metido la cabeza ahí todo ahí para adentro. Este va sobradísimo para todo ese tema. La verdad que sí tiene fuerza. No creo que es de la que dicen, pero ya habéis visto que no ha trancado. Bastante bien. Y bueno, ahora vamos a probarlo en hormigón con el percutor que tenga. A ver el percutor cómo trabaja. Vamos a hacer un agujerillo ahí en el hormigón y a ver qué tal funciona. Vale, vamos a hacerlo aquí en el hormigón este, que es el hormigón duro, en el suelo del taller. Vale, no ahí, sino en el del almacén, que tengo que hacerle algo, que ya lo veréis más adelante, lo veremos en un vídeo. Así que no me importa hacer aquí un par de agujeros. Le he puesto el asa para poder agarrarlo bien, vaya a ser que sea verdad que tiene tanta fuerza, y se me vaya. Vamos a ver lo que hace. Bueno, bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Vamos a hacer otro. Ni tan mal. La verdad que se porta bastante bien. No digo que tenga tantos newtons como ellos dicen, pero la verdad que es bastante, bastante potente. Ya habéis visto ahí en el hormigón que estos percutores suelen quedarse un poco cortos, pero aquí ya habéis visto. En este caso, la verdad que funciona bastante bien. Bueno, pues ya la habéis visto funcionando. La verdad que cualquiera de las tres cumple las expectativas que yo esperaba de ellas. No esperaba tanto, de verdad, que no esperaba tanto. Sobre todo de este, que me esperaba bastante menos de lo que ha dado. Y han funcionado de maravilla, me ha encantado las tres. Ya la habéis visto con las brocas grandes como empujaban, incluso el chiquitín. Que yo creía que el chiquitín se iba a trancar enseguida y para nada. Los motores Braille la verdad es que dan mucho de sí. No tienen nada que ver con un modelo de escobillas. Y bueno, pues como siempre ya sabéis, abajo en la descripción os dejo los enlaces de todo lo que habéis visto hoy. El cargador pequeño, el grande, las baterías, las tres máquinas. Todo lo tendréis ahí con un código de descuento al lado. Con el que os va a costar bastante más barato cada máquina o cada herramienta que compréis. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que os sirva de ayuda por si alguno necesita alguna maquinilla de estas. Ya sabéis cómo funcionan, ya sabéis cómo trabajan. Y nada más por ahí, familia. Ya tan solo esperar que estéis todos muy bien. Que paséis una buena semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.